Hola, hola, aquí Alex con Assassin's Creed Revelations, vamos a hacer una misión de maestro de asesino, que está por aquí, vamos a ver, perfecto, pues vamos a entrar. Pues sí, vamos a elegir a este por ejemplo, Bastiano Pulchi, vale, perfecto, vamos a hablar con él. El guardián primera parte, investiga y descubre la fuente de la persistente influencia templaria en este distrito, sincronización completa, no entres en conflicto abierto durante la infiltración, vale. Buenos días, ¿qué tal te adaptas a tu nuevo puesto? Hago lo que puedo, Ezio, pero no es fácil vigilar todo un distrito en constante peligro. ¿Peligro? ¿Qué ha sucedido? Pese a nuestra presencia, la influencia del dinero templario es fuerte. La mayoría de mercaderes sigue aceptando sobornos. Maldita sea, deberíamos hablar con la gente, tantear el ambiente. Vamos. La mayoría de los mercaderes que han vendido su lealtad son griegos y no me avergüenza reconocer que entiendo por qué. Bueno, lo que me faltaba, peleas. A ver. Entonces eres mejor persona que la mayoría. No es de esperar que los hombres encuentren consuelo en ser conquistados. Pero al igual que tienen derecho a exigir dignidad de los otomanos, los bizantinos tienen obligación de evitar que los inocentes sufran daño. Eso exige un delicado equilibrio, por lo que no debería sorprendernos que tropecemos de cuando en cuando. Investigar mercado. Vale. A ver qué le pasa. Vamos a hablar con este señor. Que el padre del entendimiento te guíe y te guarde. Unos ingresos impresionantes para un solo día. No es de tu incumbencia la velocidad a la que gano mi dinero. Cuido de mis vecinos y ellos cuidan de mí. Busca pistas sobre la influencia templaria en el mercado. Busca pistas selladas. Una de tres. No sé si es o no. Eso no es una pista. Es una caja. O sí, no sé. Vamos a ver. ¿Cómo has obtenido una cantidad de dinero tan increíble? ¿Dónde aprendiste modales, italiano? ¿En la corte de los Borgia? ¡Lárgate de mi tienda! Esa fue buena. Espera que no... No me deja hacer la vista del águila. Ah, por favor. Ah, vale. Ahora. Vale. Bueno, supongo que es esta caja entonces. Ah, eso ya lo investigamos. Esa entonces. Habla con el primer mercader. Saludos, amigo. Perdona que te pregunte, pero la insignia de ese cofre, ¿qué representa? Eso es el sello de Theodorus con nenos. ¿Quién es tu benefactor? ¿Benefactor? No. Es mi amigo, mi compatriota. Y uno de los hombres más ricos del distrito, a pesar de nuestros nuevos señores. Por supuesto, Grache. ¿Qué te parece? ¿Hacemos una visita a Theodorus? No quiero empezar una pelea que no podemos justificar, Ezio. Yo tampoco. Y si encontramos un modo de evitar derramar sangre, mejor. Pero si los templarios están tras esto, nos deja pocas opciones. Sigue tu aprendizaje hasta la casa del tipo rico. ¡Tipo rico! Quiero ver una cosa antes. Si es que me deja. Vale, no entres en conflicto abierto o durante la infiltración. Bueno, vale. Vamos a ver. 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 Admito. Ahora sí. ¿Y ahora dónde? Dios te bendiga y te dé la victoria. ¡Ya basta! ¡Muere! No te alejes. Infiltrate en la propiedad del hombre rico. Rico, rico. Vale. Voy a ver cómo hago. Ya veo. No son tontos. Juraría haberlo visto antes. Está atacando a la persona estricoltada. ¿Qué? ¿Quién mira? ¿Y no bastan? ¿De verdad ha dicho eso? ¿Está loco? ¿Se cree que es todo el dinero? Por hecho y remedios de cuestionar los métodos de esos templarios. Pero desde que estoy en su compañía, esto está siendo una sangría de dinero. Tengo una pluma. ¡Rápido! Creo que voy a dirigirles unas palabritas llenas de sutiles y veladas insinuaciones. Si eso no les llama la atención, no sé que lo harán. Bueno, es una misión secundaria así que no me importa mucho la verdad. Creo que es de las pocas que he hecho sin sincronización completa. Así que bueno, no me importa. Vale, vale. ¡Buenos días! Teodorus. ¿Quién? ¿Quién eres? Has estado muy generoso últimamente con tu dinero. Y a los asesinos les gustaría saber de qué ha servido tu generosidad. ¿Asesinos? ¿Ambos dos? Tranquilo, amigo. No te haremos daño. No quiero morir. ¡No! ¡Perdonad mi desgraciada vida! Los templarios me han corrompido. En el fondo soy bueno. Vigílalo de cerca. Ya hablaremos con él cuando recupere la cordura. Vigílalo de cerca. Bueno, pues... 50%. La verdad es que es una misión secundaria. Y bueno... La mayoría de las misiones las tengo al 100%. En este juego lo estoy haciendo bastante bien. Como en el Brotherhood. Así que no me importa mucho. No me importa mucho, digamos, hacerlo al 100%. Al ser secundario. Así que nada. Hasta la próxima.